La vida es un camino largo, corto, según los años que Dios tenga de programar para nosotros. De todas maneras, ese camino está acompañado de una serie de signos, signos que nos ayudarán a entender cuál es el comienzo, cuál es la zona intermedia y cuál es el final. La cruz de Cristo. La cruz siempre nos estará acompañando. Desde el día en que entramos a la iglesia y nuestros padres y padrinos nos hicieron en la frente la señal de la cruz, ahí comienza nuestra historia como hijos de Dios. Y durante la catequesis fuimos aprendiendo las oraciones y lo primero que nuestra mamá nos enseñó fue a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, otra cruz. Pero ya con el tiempo van apareciendo las dificultades, las decisiones, los problemas y hay caminos difíciles, hay situaciones de dolor y hablamos de que cada uno lleva su cruz. Y nuestra vida, en últimas, va terminando en cruz, en el encuentro con el crucificado, el encuentro con Jesús. Que de verdad nuestro camino esté siempre señalado por la cruz de Cristo porque vamos hacia ella. Hoy la tenemos de frente, pero luego posiblemente sea nuestra cruz la que llevemos y podamos entrar al cielo cargando nuestra cruz. La cruz no es un mal, es un camino. La cruz de Cristo es nuestra salvación. Que de verdad profundicemos en el misterio de la cruz y seremos quizás mejores cristianos. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.